Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance informativo con lo más importante de México y también del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto asistió al evento de cierre de las garitas Nuevo Xcán, Tepich, Siuxé y Caobas en Quintana Roo. El mandatario federal destacó la importancia del turismo para el desarrollo de la región. Adelantó el cierre de más garitas en otras entidades del país y señaló que estas acciones favorecen el turismo y promueven el empleo, además de que están contempladas en la reforma hacendaria aprobada en 2013, la cual marca el fin de todas las garitas internas en el país. Y hoy prácticamente las revisiones aduanales, como se ha explicado, solo se habrá de hacer en los puntos de entrada al territorio nacional, sea por vía terrestre o en las aduanas que están en las instalaciones de vía aérea. A partir de este año, 172 planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial contarán con centros emprendedores con el objetivo de brindar las herramientas necesarias a los jóvenes para así lo deciden, emprender un negocio. Así lo dijo el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, y aseguró que durante este año serán mil las escuelas a nivel bachillerato que cuenten con centros emprendedores, pero para el final del sexenio se pretende contar con cinco mil. El subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, señaló que el crecimiento económico de México mejorará y se acelerará a partir del segundo semestre de este año. Detalló que los pronósticos indican que el país está en un ciclo de recuperación económica basada en las mejores condiciones registradas en el sector de producción industrial y de servicios. El Departamento de Estado norteamericano confirmó la visita a nuestro país de John Kerry los próximos 21 y 22 de mayo. Se reunirá con diversos funcionarios para hablar sobre la expansión del comercio y el crecimiento económico, elevar la educación superior y la cooperación en materia de seguridad. El juez tercero de distrito en materia civil en el Distrito Federal ordenó a Petróleos Mexicanos la suspensión inmediata de los pagos que realiza a los fideicomisos y cuentas de acreedores derivados de los contratos con la empresa Oceanografía, por lo que deberá entregarlos únicamente al servicio de administración y enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda. El premio Nobel de Economía Robert Schiller se encuentra en nuestro país durante una conferencia magistral en la Convención de Aseguradores de México. Subrayó que la educación es clave para abatir la pobreza y reconoció la reforma impulsada por el gobierno federal en la materia. En el mundo, el presidente de Uruguay, José Mujica, firmó la reglamentación de la ley que legaliza la marihuana. El gramo de esta hierba costará alrededor de 12 pesos mexicanos y cada consumidor podrá comprar hasta 40 gramos al mes. También se permitirá el cultivo de hasta seis plantas en hogares y un club canábico podrá tener hasta 99 plantas. Se espera que para finales de año la hierba podrá venderse en farmacias autorizadas. Y en los deportes, sin la convocatoria de Robiño, Cacán y Ronaldinho, Luis Felipe Escolari, estratega de la selección brasileña, dio a conocer la lista de los 23 jugadores con los que hará frente a la Copa del Mundo. Gracias por acompañarnos. No se pierda a las 9 de la noche a Maite Noriega con lo más importante de las noticias.